¡Hola amigos de YouTube! Hoy les vamos a enseñar cómo hacer una papilla de mango para tus hijos. Primero necesitaremos un plato, taza de agua, cuchara medidora, cuchara, sal fina, aceite, harina, tope y suco. El primer paso es que con la cuchara medidora abran la harina y le pongan, bueno, eso depende de cuánta cantidad quieras hacer. Por ejemplo, ahorita yo quiero hacer muchas. Le pones a tu hermana. Entonces, si quieren hacer muchas, son, son... ¿Y tu hermana cómo va a ser? Son cinco cucharadas. Agarra cinco cucharadas y dale la harina. Luego tienen que agregar, después de las cuatro cucharadas de harina, tienen que agregar una cucharada de sal fina. Con cuidado para que no hagan tiradero. Y ayúdale a tu hermana. Una. Una cucharada. Una cucharada de sal fina. Luego tienen que... tienen que echarle dos cucharadas de... el suco. Bueno, pero no es tan obligatoriamente suco. Puede ser mucho como tal y muchas cosas así. Entonces, dos cucharadas de suco. Uno. Dos. A ver. Luego tienen que mezclar. Ponlo a los temenes ojos. Porque humano no veo pene pome, no oscibotos y no natos. Tienen que notar hasta que se vea un olor muy fuerte mezclado. Con tu cucharada. Con esa. Con esa. Y esa. Luego tienen que echarle dos cucharaditas de aceite. Bueno, no pueden ser muchas porque luego, si le ponen mucha, cuando lo guarden, se va a hacer una capa de mucho aceite. Y eso no queremos que pase. Una. Una. ¿Y así? Dos. ¿Así? Sí. A ver. Una. Dos. Luego... Todavía no voy a decir que todo sucede. Se está grabando todo, ¿no? Luego... Tienen que mezclar. ¿Y eso ya necesito? Todo. ¿Ya necesito? Sí. Sí. Luego tienen que mezclar. No se preocupen si les quedan bolitas. Porque luego le vamos a echar el agua. Sí. Sí, niño. Y luego... Tienen que poner una cucharadita de agua. Déjame limpio esto. ¿Así? Y... Hazle bien, Isola. Es que no le hagas así. Sí. Luego tienen que echarle una cucharadita de agua. Solo una. ¿Así? Bueno, si quieren ustedes se pueden poner dos. Pero yo les aceptaría una. Muy bien. Luego... ¿Así? ¿Así? Sí, Isola. Ahora echarle las cucharaditas. ¿Una? Dos. Tienen que batir muy bien para que no se les haga brumos. Pero si no les quedó, póngale otra cucharadita de agua. Muy bien. No se preocupen si les queda así. Porque luego vamos a hacer que se preocupen de esto. ¿Ok? Juntan todo. Juntan todo. No se preocupen si les queda así. Juntan todo. Y le ponen... Una cucharadita de agua. ¿Así? Luego... Mezclan... ¿Así? Muy bien. Me ha quedado... ¿Es una cucharadita? Sí. ¿Una cucharadita? Sí. Ok. Bueno, ahorita no tengo cuchara medidora y les tengo que poner dos. Pero ustedes creo que sí van a tener. Así que no le pongan dos. ¿Así? Si es una cucharada normal como así. ¿Así? Si es una cucharada normal como así, tienen que ser dos... dos cucharadas. ¿Ok? Sí. Pero con la medidora tiene que ser dos. ¿Así? Porque si no... Se les va a hacer muy bien. A ver... A ver... Veo... Mezcla muy bien. Mezcla muy bien. ¿Así? Le sigue poniendo agua. ¿Cómo va? Hasta que... Mezcla muy bien. Mezcla muy bien. Hasta que se descone. ¿Así? Una mezcla que la puedan agarrar. Muy firmemente. Yo le voy a seguir mezclando para que se incorpore todo lo que se rompe. ¿Así? Muy bien. Bueno, en mi caso, le falta una cucharadita media con un cuatito de aceite. Le faltaron. Le faltan más agua. ¿Ustedes nada más limpian? Sí. ¡No, mi amor! No, por qué me hicieron el cañete, ¿por qué vas a poner el cañete? Y miren. Y miren. Su... su... papilla, ya está lista. Y tiene un olor perfecto a mango. Bueno, en la casa de mi hermana no le está quedando muy bien Pero a mí, un poco bien Ya tengo mi papilla Déjenme la ayuda a mi hermana Porque su papilla se convirtió en un poco de un desastre Yo no pongo el bebo en manos Pero este bebo no se pongo en su dolor Solo el papilla Les voy a enseñar algo Vean el color de la plastilina No, papá Déjenme la ayuda a mi hermana Listo Tu problema está resuelto Isabela Vean, ya le quedó Luego vamos a juntar los dos Y queda muy bien Bueno, suscríbanse I like, no like Adiós Bye